La gente me pregunta, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué es mi pasión? Porque para mí no existe la derrota. Solo estoy aprendiendo de mis rivales. Porque he aprendido que esto no se acaba, hasta que decides empezar de nuevo. Porque uno solo puede hacer una buena jugada, pero entre compas, panas, parceros, carnales y amigos, hacemos historia. Porque la gloria está al alcance de todos, y para ser grande solo hay que querer serlo. Porque he sido admirado y también odiado. Porque he sido gladiador, ninja, un virtuoso artista, un invocador de osos de peluche gigantes, estrella de pop, incluso la muerte misma. Porque descubrí que siempre hay algo más por aprender, por conocer y experimentar. Historias fascinantes, mundos inimaginables y criaturas sorprendentes. Porque nada me detiene. Soy quien decido ser. Por eso, juego League of Legends. ¿Y tú? ¿Aún no entiendes por qué sigo aquí?